Fuctopia, después de todo territorio, es un título que de alguna manera busca provocar y cuestionar los límites que hay y el contexto de cualquier lugar que uno habita, los límites y el contexto político, social, que tiene una inherencia, ¿verdad? En las formas que nos alimentamos o que encontramos nuestro alimento. Fuctopia, después de todo territorio, como título, alude a los límites, al contexto geográfico y a cómo todas esas limitaciones imposibilitan las oportunidades o las posibilidades de que las comunidades tengan acceso a los alimentos. Era también cuestionamiento sobre si el lenguaje que hemos perdido a través de un proceso de colonización e invasión podíamos imaginarnos o comenzar a conectar a través de un lenguaje ficción, que fue un proceso entre Mapensi y yo donde comenzamos a jugar y a revelar a través de los sonidos, las palabras. La comida durante todo nuestro proceso creativo ha sido muy importante porque viniendo de un momento histórico en nuestra crianza donde había escasez al alimento, la comida formó parte de nuestro performance, pero también muy importante para realmente crear relaciones y conectar con otras personas y nuestro interés primordial es realmente conectar con la diáspora africana global y hirvanar memorias, hirvanar espiritualidad y comenzar a recrear la memoria y todo el proceso que se nos ha quitado o se nos ha prohibido a través de la evolución de cualquier cultura y en eso también está el tema del lenguaje. La desconexión que tenemos con el alimento tiene que ver con cómo el sistema de producción de alimento a nivel global ha provocado una manera totalmente impersonal y masiva de adquirir un alimento, de nutrirnos, donde no estamos tomando en cuenta las las implicaciones ambientales, los modos de producción que nos conectan realmente con la tierra y creo que no hay reciprocidad, ¿verdad? Y me parece que a través de performance hay una búsqueda constante de eso, de conectar realmente con el proceso de tomar una cosecha, de cocinar esa cosecha y de alimentarse. Así que hay que volver ese poder a las comunidades, hay que volver el poder de las tierras a la gente para sus cultivos, para crear espacios y oportunidades de crear modos de producción sostenibles a menores escalas. Creo que hay mucha gente con un montón de sabiduría ancestral de cómo es que cultivamos antes y de cómo compartíamos los alimentos. Y me parece que hay que comenzar a conectar con eso. Y yo sé que alrededor del mundo hay mucha gente que está haciendo un trabajo muy importante, ¿verdad? Y cuestionándose esas maneras de producción capitalista que no están, no nos están dando la oportunidad de nutrirnos saludablemente porque todo lo que tiene que ver con el tema de la comida, con el tema de la nutrición, está vinculado a los temas de salud, a los temas de autonomía de nuestras cuerpas, a los temas de las tierras, a los temas ambientales. Así que es bien importante como no ver las cosas separadas, sino ver las cosas de manera integral y holística y definitivamente volver el poder a la gente sobre sus cultivos y sobre sus cosechas y sobre sus tierras. Este performance fue una meditación y fue una reflexión, porque estás poniendo a tu cuerpo en una incertidumbre, ¿verdad? Porque no necesariamente vas a conseguir comida todos los días, no necesariamente vas a conseguir la cantidad suficiente para tú sentirte satisfecha. Así que comienzas a cuestionarte, ¿verdad? Un montón de cosas alrededor de la energía que tienes, el cansancio, cuánto tiempo le puedes dedicar a una búsqueda de alimentos. Muchas de las veces, ¿verdad? Cada día, el único tiempo que tenías era para buscar comida. Así que yo creo que la acción de cosechar, de caminar, de buscar el alimento, es un proceso meditativo, pero que te conecta también con tu capacidad de sobrevivir y te conecta también con formas en que ancestras se mantenían vivas, se mantenían, ¿verdad?, nutridas. Pero también creo que es un acto, me parece que debe ser un acto colectivo y comunitario. Y, ¿verdad?, para esta performance, solo Mapensi y yo estuvimos haciendo, ¿verdad?, las cosechas y las caminatas, pero me imaginaba esto en algún momento como un acto colectivo. ¿Qué pasa si es un grupo de una comunidad que está apoyándose, cosechando y cocinando? Eso lo podemos ver en nuestra práctica artística, como las nietas, que hay un interés de crear comunidad a través de su proceso creativo, relaciones para sanar, relaciones para seguir creciendo y evolucionando. Y por eso es que en esa búsqueda hay un interés premiante por crear espacios comunitarios donde nos permita como comunidad tener un espacio seguro, un espacio para crear y para tener la oportunidad de compartir saberes ancestrales. Gracias.